...este pueblo, el Saucejo, en la Sierra Sur de Sevilla... ...es pionero en España... ...la razón la encontramos en sus calles... ...en su alumbrado público... ...un innovador sistema permite reducir drásticamente... ...el consumo energético... ...y con ello, la contaminación. "...se ahorra en este caso, en el Saucejo... ...que somos 4.500 habitantes... ...que son 1.080 lámparas... ...vamos a ahorrar 180 toneladas de... ...de CO2". El sistema es único en España y... ...sencillo, se basa en lámparas de inducción... ...de mucho menor consumo que las convencionales... ...pero de menor potencia... ...sin embargo, un inventor del pueblo... ...ha solucionado el problema... ...ha creado una parábola reflectante... ...que se coloca sobre ella... ...y multiplica la iluminación. "...este reflector está hecho a base de planos... ...estos planos van todos en la misma dirección... ...acumulando la luz en el mismo punto... ...tiene también un... ...metalizado especial, que da mucho brillo... ...y por lo tanto... ...aumenta la luz... ...bastante... ...tres, cuatro veces lo que es el rendimiento de la lámpara". "...el ahorro se irá en torno a 120.000 euros anuales". El ayuntamiento pasará de pagar 180.000 euros al año... ...por la factura de la luz... ...a pagar 60.000. ...ha llegado el momento clave... ...el reflector hace que la iluminación de las farolas sea la misma... ...y al dirigir la luz hacia el suelo... ...reduce en un 80% la contaminación lumínica. "...no me miras para arriba de las estrellas... ...cuando no está en un lado". "...yo creo que va a ser el modelo a seguir... ...de toda Andalucía". Representantes de municipios de toda España... ...ya se han acercado para conocerlo... ...innovación en el corazón de la Sierra Sur de Sevilla. Música